Dime más, ¿cómo se mira, jóvenes? Este pollo horrado. Mira, es muy bueno, es muy rico. Ahorita que nos lo estemos comiendo, lo vamos a mirar cómo, a ver a qué sabe, a ver cómo sabe. Creo que lo vamos a acompañar con unos, con unos animalitos del mar. Los que le llaman, están arrugados ahora, los que se llaman camarones, arrugados, que los van a acompañar con, que es que, con pollo. Ay, que se quille la manteca, que se quille la manteca, que se quille la manteca, que se quille la manteca. No va, hombre de cabeza, ahí estaba caliente, eh. Me gusta que se sellen. No va, hombre de cabeza. No. Qué rinazo hace, ¿verdad? Pues nos vamos a comer también estos camarositos. Ay, déjame darle like, jóvenes, si les gusta.